Hola y bienvenidos a Invertir de Cero. En este vídeo os dejo un extracto de nuestro último directo, donde analizamos brevemente la situación competitiva y fundamental de Tesla, para tratar de entender si la caída del 65% de la acción en el último año representa una oportunidad de inversión o, por el contrario, ha sido una corrección justificada. Quiero recordarte que este breve análisis simplemente tiene un carácter educativo y formativo. En ningún momento pretendo influenciar sobre vuestras decisiones de inversión. Hacer siempre vuestras propias tesis de inversión y mantener siempre vuestra independencia de pensamiento. Como dice Warren Buffett, esa es sin duda la clave para tener éxito en la inversión. ¡Vamos a ello! Antes de pasar con el vídeo, me gustaría anunciaros algo muy importante de lo que muchos de vosotros lleváis semanas esperando. Y es que sí, oficialmente ya están abiertas las inscripciones para nuestro próximo curso avanzado de 2023. Este curso llega en uno de los momentos de las bolsas más interesantes, ya que los principales analistas y expertos aseguran que tanto la burbuja en bolsa como las valoraciones injustificadas han terminado. Y de nuevo vuelve la sensatez a los mercados, donde los mejores retornos se espera que provengan de compañías con gran visibilidad de sus ingresos y rentabilidades. Es decir, las compañías Value Growth en las que Warren Buffett se ha centrado a lo largo de su carrera para obtener su exitosa estrategia de inversión y en la cual se basa nuestro curso avanzado. Si quieres sacar el máximo rendimiento a tu cartera de inversión en los próximos años y adaptarte a la nueva situación de las bolsas, no te pierdas esta edición del curso avanzado, ya que te garantizo que en tan solo 6 semanas aprenderás a invertir como un profesional, independientemente de tu nivel inicial. Y además, como novedad, contarás con una nueva plantilla para valorar cualquier compañía del mercado en menos de 30 segundos y saber si está cara o barata. Si estás interesado en la formación, puedes visitar nuestra web, donde además de encontrar toda la información sobre el curso, podrás hacerte con una plaza y además consultar casi 500 testimonios reales en vídeo de alumnos que han pasado ya por nuestras 5 ediciones del curso y que sin duda resolverán todas tus dudas de forma objetiva y real. Cualquier duda adicional, no dudes en contactarme a través de nuestro WhatsApp, donde estaré encantado de responderte personalmente a todas tus dudas. Fijaros, esto es una primera imagen, ¿de acuerdo? Tesla llegó a un market cap a noviembre finales de 2021 de 1,2 trillones de dólares, ¿de acuerdo? Ahí se convirtió Elon Musk en la compañía, bueno, en el señor más rico del mundo. Esta capitalización superó a todos los fabricantes de automóviles cotizados juntos. ¿Creéis que era justificado que una sola compañía tuviese el valor de todas las compañías que cotizan del sector automóvil juntas? Para mí esa valoración era totalmente una burbuja. De hecho, el propio Elon Musk en mayo de 2020, fijaros, en mayo de 2020 dijo que el precio de Tesla era demasiado alto. ¿Qué opináis? O sea, a mí me parece que si el propio CEO de la compañía me dice en mayo de 2020 que el precio es demasiado alto, ¡ojo! ¿De acuerdo? Es a pensar. Pero bueno, ¿es Tesla una oportunidad de inversión? ¿Vamos a responder a ello? Hay mucha gente que da su opinión, hay mucha gente, oye, sí, yo creo que está barata, yo creo que está... No, vamos a argumentar con datos, porque en Invertir de Cero, en el curso avanzado, nuestros alumnos, en el mundo de la inversión profesional, las cosas se han de argumentar y se han de decir exactamente lo que ocurre. Entonces, para dar respuesta y para dar una respuesta argumentada, y esto para que veáis vosotros, de acuerdo, como los que a lo mejor habéis hecho ya un análisis de la compañía, comparar ese análisis con a lo mejor lo que vamos a ver ahora, que seguramente muchos de vosotros lo hayáis conseguido hacer exactamente igual, pero es importante que seáis críticos con vuestra forma analizar las compañías y, sobre todo, muchas veces, podéis llegar a estar sesgados si tenéis las acciones, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces hay que ser muy frío en esto de la inversión. Hemos llegado a los mil espectadores. Oye, pues muchísimas gracias a todos, es un placer de que os gusten este tipo de directos y siempre que, bueno, sigan gustándoos tanto, seguiremos haciéndolos, así que muchísimas gracias. Lo que os decía, vamos a responder a estas tres preguntas. En primer lugar, crecimiento futuro de la compañía. Y esta pregunta, resolvérmela ya. ¿Son sensatas las tasas de crecimiento que prevé esta empresa? Decirme, ¿creéis que son sensatas? Competencia. ¿Es Tesla la mejor empresa del sector de vehículos eléctricos o del mundo de los vehículos eléctricos y mantendrá su cuota de mercado? Equipo directivo. El equipo directivo de Tesla, concretamente Elon Musk, ¿está centrado en solo crear valor para el accionista? No sé, vamos a verlo. Crecimiento de la compañía. ¿Son sensatas las tasas de crecimiento que plantea Tesla? Bueno, os voy a hacer un resumen. Yo no quiero decir que tenga la verdad absoluta, pero ahora mismo Tesla prevé crecer, según las estimaciones de los analistas, que más o menos es un poco lo que proyecta la compañía y lo que les traslada a ellos, es que va a crecer hasta 2027 a una tasa anualizada del 19%. Bueno, aquí es un dato interesante. Y yo os pregunto, ¿ese dato, de acuerdo? Y esto es una cosa que enseñamos a los alumnos del curso avanzado a que comprendan perfectamente. ¿Ese dato, el 19%, os dice algo? ¿Con saber que la compañía va a crecer al 19% os dice algo? O podéis decirme, ah, bueno, pues es una tasa excelente, la compañía va a crecer a un ritmo excepcional y me gusta. Pues bueno, con simplemente conocer un dato, pues tampoco podemos saber si es mucho o es poco. ¿Por qué? Porque habrá que compararlo, ¿no? Habrá que buscar la relatividad de un dato. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Con qué comparamos el dato de crecimiento de Tesla ahora mismo? Pues bueno, lo que debemos compararlo, y estos son datos totalmente accesibles para todos, es comparar el crecimiento de Tesla, en primer lugar, con su tasa histórica. Y en segundo lugar, con la previsión de crecimiento del mercado de vehículos eléctricos. ¿De acuerdo? Concretamente, el mercado de vehículos eléctricos se espera que crezca a tasas del 24% aproximadamente hasta 2030. ¡Ojo! ¿Qué nos está diciendo esto? Pues esto nos está diciendo que Tesla va a crecer en los próximos años por debajo de la tasa natural de mercado. Ese dato es muy importante porque Tesla, única y exclusivamente, crece de forma orgánica. Cuando encuentras una compañía que, de forma orgánica, crece por debajo de la tasa media de mercado, quiere decir que pierde cuota de mercado. Eso es muy, 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 muy importante. Obviamente, ya ni comentamos las tasas de crecimiento a las que accedía Tesla en años pasados. Datos pasados, como nos dice aquí un compañero, no garantizas rendimientos futuros. Y es totalmente cierto. Una cosa es lo que ocurrió en el pasado y otra cosa es lo que va a ocurrir en el futuro. ¿De acuerdo? Ahora hablaremos de competitividad. Pero esto es muy importante que lo entendáis y, obviamente, si no habéis hecho el curso avanzado, a lo mejor nunca os habíais parado a pensarlo. Pero cualquier compañía que crece por debajo de su tasa natural de mercado está perdiendo cuota de mercado. Principalmente, de cara al próximo año, las principales ventas que van a provenir van a ser sobre el modelo 3 y el modelo Y. ¿De acuerdo? Estos son los dos modelos que, principalmente, se van a vender. Concretamente, del modelo 3 y del modelo Y se venderán 2.300.000 unidades cada año. Y fijaros un dato curioso. Las ventas de los modelos S y X van a ir en decremento. Es decir, cada vez van a vender menos modelos de estos y los modelos 3 e Y van a mantenerse las ventas. ¿Creéis? Y pregunto, simplemente sin daros más allá mi opinión. ¿Creéis que es sensato que una compañía proyecte que no va a aumentar sus ventas en los próximos años? ¿Creéis que es positivo pensar que la compañía no va a ser capaz de vender cada vez más modelos? Os lo dejo ahí para que reflexionéis sobre ello. Otra pregunta. Esto está muy en boca de los principales expertos y seguidores de la compañía. Tesla va a vender, bueno, parece que va a crecer al 19%, por debajo de la media del mercado. O por debajo de la tasa natural de mercado. Pero, a nivel rentabilidad, porque una cosa son las ventas, pero otra cosa es el margen que tú obtienes por esas ventas. ¿De acuerdo? Una de las principales premisas que decía Elon Musk en el pasado es que cada vez Tesla iba a ser capaz a generar mayor beneficio por cada unidad vendida. Como todos sabemos, ya os he dicho, las ventas es una cosa, pero los beneficios es otra muy diferente. Y esta es una de las principales incógnitas de la compañía. Podemos ver como el margen bruto de la compañía, que lo podéis encontrar aquí, se va a mantener e incluso va a disminuir en los próximos años y se va a mantener en torno al 24-25%. Otro dato muy interesante y que es importante que deberíais analizar es el precio medio de venta o average selling price de los coches. Claro, al tú dejar de vender el Model S o a vender cada vez menos Model S y menos Model X, que son los vehículos más costosos, tu precio medio de venta se empieza a reducir. Claro, cada vez vendes vehículos más económicos, por decirlo de alguna forma. Si os fijáis, más o menos de media, en los próximos, el average selling price, aquí está, más o menos el precio medio de los vehículos que va a vender Tesla se va a situar en 2027 en 54.000 dólares. Claro, aquí tienes una cuestión bastante importante. Tesla va a vender cada año menos coches y cada año van a estar al mismo precio. No sé si conocéis una compañía que se llama Malibu Boats, una compañía fantástica que ahora con las subidas de tipos de interés obviamente está pasando por una situación complicada. Venden embarcaciones de lujo a nivel lanchitas en Estados Unidos, súper interesante. Esta compañía cada año sube precios. ¿Por qué? Porque tiene lo que se conoce como pricing power o poder de negociación de precios. Teóricamente, las mejores marcas del mundo, Chanel, Rolex, Patek Philippe, en el mundo de la relojería, lo que es lujo, cada año sube precios. Incluso Porsche, incluso Ferrari, cada año sube precios. Fijaros aquí que esta compañía, si analizáis el histórico del average selling price de la empresa, ha ido cada vez a menos. Claro, si tú cada vez vendes a un precio menor y vendes más unidades, puede tener sentido. Pero si cada vez vendes menos o igual y cada vez lo vendes a un precio inferior, tus ventas obviamente se van a ver dañadas. Mucho ojo con esto y no quiero decir nada, pero debéis tener en cuenta todo esto. Después, otra cosa importante. ¿Es Tesla la mejor compañía del mercado? ¿Es Tesla la mejor empresa que hay ahora mismo dentro del sector del vehículo eléctrico? Pues bueno, debo deciros que Tesla hace un par de años era la única en el mercado, actualmente tiene el 65% de la cuota de mercado, pero están entrando muchos competidores. O sea, el que pudiese pensar que Tesla era la única compañía que iba a estar ahí para el vehículo eléctrico, se equivocaba. De hecho, con todas las regulaciones que hay, sobre todo aquí en Europa, cada vez nos dirigimos a un mundo mucho más electrificado en términos de vehículos y mucho más competido. Tenemos Lucid, tenemos Porsche, tenemos Rivian, tenemos un montón de compañías que obviamente están haciendo que el consumidor final tenga más alternativas a las de comprar un Tesla. No sé si alguno de vosotros ha tenido el placer de montarse en un Tesla y compararlo con otro vehículo. Yo os invito a que si alguno de vosotros es capaz de entrar en un Tesla, que después entre en un Porsche Taycan. A ver realmente qué ocurre. Daniel Berio nos dice, soy mecánico y respecto al chasis y mecánicas son una castaña. Bueno, ahí ya cada uno que analice y haga sus criterios. Carlos nos dice, hay empresas que ya le están pasando por la derecha a Tesla. Y otra pregunta, ¿es viable el coche eléctrico? Si el coche eléctrico es viable, o teóricamente va a ser viable a costa de poner estaciones de carga por todos lados, veremos a ver qué ocurre, pero evidentemente nos dirigimos a un mundo de la electrificación del vehículo. Yo os invito a que de corazón entréis en un Tesla, analicéis los Teslas, hay cientos de vídeos en YouTube. Yo he estado dentro de un Tesla, he estado dentro de un Porsche Taycan y he estado dentro de un Lucid. Las calidades del Tesla son plásticos. Mi opinión, como amante de la automoción, creo que en ese sentido las marcas le están pasando ya por delante. Ahora veremos datos de por qué le están pasando o datos evidentes de por qué eso está ocurriendo. De acuerdo, sí que es cierto que luego en términos a lo mejor de autonomía, de velocidad, pues más o menos Tesla sí que puede estar todavía por delante. Por ejemplo, el Play Plus que tienen, pues es algo increíble. De acuerdo, pero bueno, están saliendo otras muchas marcas. Hace poco el grupo Volkswagen a través de su filial Bugatti compraron Rimac, que os animo a que le deis un vistazo. Y es súper interesante. O sea, creo que la posición de ventaja competitiva de Tesla está en un momento de decadencia. Y eso os lo puedo confirmar con este dato. De acuerdo, o sea, ya no es una opinión mía, sino que es una opinión con datos de mercado. ¿Es Tesla la mejor empresa del sector y mantendrá su cuota de mercado? Pues la respuesta es que no, no va a mantener su cuota de mercado. De hecho, en 2020 Tesla tenía una cuota de mercado de casi el 80% en la venta de vehículos eléctricos a nivel mundial. Actualmente se sitúa en el 65,4%. Aquí podéis ver un gráfico de lo que sería la penetración del vehículo eléctrico dentro de los diferentes países. Esto es un dato muy importante que debemos tener en cuenta. Y obviamente, con todas las imposiciones y regulaciones que están ocurriendo, es cierto, y que antes nos preguntabais, que de cara a 2050, pues bueno, el vehículo eléctrico va a estar presente en toda nuestra vida. ¿De acuerdo? Lo importante es, llegados a ese momento, ¿en qué punto va a estar Tesla? Pues bueno, según Billard Market Insights, el tamaño de mercado de vehículos eléctricos, que tenía un valor de 178,5 billions en 2021, se prevé que crezca en torno al 22,5%, alcanzando un valor a 2030 de 1 trillón, ¿de acuerdo? O 1.108 billions. Esto es muy sencillo. Si yo sé cuánto va a valer el mercado a nivel ventas, puedo saber cuánto va a valer más o menos o cuál va a ser la cuota de mercado de Tesla. Simplemente me vengo aquí a los datos, calculo las ventas de la compañía, 195 billions, que bueno, habría que ajustar la parte de leasing, que son unos ingresos, pero bueno, cogemos los 195 billions, y más o menos calculamos cuál va a ser el TAM en 2027, que es el último dato que tenemos de ventas. En 2027, Tesla, si todo va bien, si es capaz de generar las ventas que ella prevé, va a tener un 32,4% de cuota de mercado. Es decir, un 50% de la cuota de mercado que tiene hoy. Cada vez está perdiendo cuota de mercado. ¿Qué os parece? O sea, esto es un dato muy, muy, muy revelador. ¿Cómo verá el mercado? Y esto os lo pregunto ya a nivel inversor, no a nivel de consumo o de cliente. De acuerdo, que por ejemplo, Arantxa nos dice que está encantada. Sí, seguramente sean vehículos fantásticos, pero os invito a que probéis el Porsche Taycan. Los que a lo mejor tengáis un Model S, un Model 3, que de precio, un Model S es bastante semejante a un Porsche Taycan. Y otros vehículos. Audi también ha sacado su vehículo eléctrico, o muchos de ellos, BMW también. Pero, ¿cómo verá el mercado la pérdida de cuota de mercado? Interesante. Ahora comentaremos más acerca de ello. Después, equipo directivo. ¿Es el equipo directivo el mejor que hay ahora mismo para la compañía? ¿O está haciendo, mejor dicho, Elon Musk todo lo que puede por su compañía y para generar valor para sus accionistas? Pues bueno, aquí encontramos diferentes preguntas. ¿Es el mejor CEO para sus accionistas? ¿La compra de Twitter lo tiene despistado? ¿Sabéis que Elon Musk ha sido la primera persona de la historia que ha perdido 200 billions delante de todo el mundo con la caída de Tesla? Su net worth ahora mismo está en torno a los 137 billions de dólares. ¿Os parece sensato que se gastase, sabiendo la fragilidad del precio de sus acciones, 44 billions? Pues no sé. Curioso. Aquí tenemos una valoración, ¿de acuerdo? En base, ahora os daré mi opinión, pero aquí tenemos una valoración en base a las estimaciones de los analistas. ¿De acuerdo? Esto es hasta 2026. No está del todo bien actualizada porque yo os he proyectado antes hacia más años, pero bueno, más o menos hacia 2023. Creo que este dato es inferior, pero bueno, luego lo reviso. Por eso, más o menos, la compañía va a multiplicar por cuatro sus ventas, según estos datos de analistas. Expandirá su margen free cash flow hasta el 23%, opinión de los analistas. Y, bueno, de cumplirse estas súper exigentes valoraciones, según esto, y aplicando un múltiplo de 20 veces a Tesla, ojo, es un múltiplo que podéis coger cualquier compañía del sector de la automoción, que no sea Porsche o Ferrari, y ninguna de estas compañías cotiza a estos múltiplos. Sí que es cierto que Tesla se ha valorado durante muchos años como una compañía tecnológica. Ahora os comentaré por qué yo creo que la compañía no va a valorarse o no va a estar cotizando a los múltiplos pasados. En este caso, el retorno que nos sale aplicando este múltiplo sería de un 5%, que bueno, para si alguien es suficiente, fantástico. Que la compañía puede generar mayor crecimiento, puede cambiar sus expectativas a futuro. Estamos haciendo una valoración a muy largo plazo. Puede ser, ¿de acuerdo? Pero, ahora os digo mi opinión. ¿De acuerdo? Aquí veo Gonzalo, que parece que no está de acuerdo con la valoración. Gonzalo, oye, te invito a que veas esto, que es importante. ¿De acuerdo? En mi opinión, estamos ante una compañía que ha dominado el sector del vehículo eléctrico. Sin embargo, desde el punto de vista fundamental, el negocio o la compañía ha mostrado fragilidad. En primer lugar, las tasas de crecimiento a las que ha venido creciendo Tesla, y esto lo podemos ver en el gráfico. Bueno, podemos ir a Ticker y podemos verlo. Y esto es lo que vemos en el curso avanzado y yo os trato de explicar muchas veces. ¿De acuerdo? Fijaros aquí en las finanzas, vamos a ir a años atrás. Fijaros las tasas de crecimiento que ha generado Tesla desde 2011. 70, 100, 300, 58, 26, 73. Son tasas de crecimiento muy elevadas. Esas tasas de crecimiento, aunque la compañía crezca, Gonzalo, al 23, al 30%, son tasas muy, muy, muy elevadas a las que creció. Y son tasas que actualmente, considerando el mercado como está creciendo, son tasas donde la compañía va a perder cuota de mercado. ¿Por qué? Por una simple razón, están llegando a un punto de madurez. Es totalmente sensato. ¿De acuerdo? Ahora comprenderéis hacia dónde yo quiero ir. La compañía no parece que vaya a expandir sus márgenes de beneficio. Ya nos lo ha dicho. Los márgenes brutos se van a mantener. No va a ganar más por cada vehículo. Y, obviamente, no parece que vaya a vender más vehículos. Eso también se ve reflejado en las ventas y en la cuota de mercado. Bueno, tenemos dos cuestiones que el mercado, a nivel valoración, ¿de acuerdo? Ya no yo, sino el mercado, a nivel valoración, no ve positivamente y suele castigar en el múltiplo que paga por la compañía. Y, después, obviamente, la cuota de mercado, que os lo acabo de decir, está perdiendo cuota de mercado. Fijaros una cosa. Esto es la primera vez que ocurre y ha ocurrido ahora. Si vamos atrás, los múltiplos a los que cotizaba esta compañía, por PER, cuando se podía valorar, eran múltiplos totalmente salvajes. O sea, es una compañía que ha cotizado históricamente a un PER de 93 veces. Pero, claro, una compañía que te cotiza 93 veces, pero que crece al 50, 60, 70%, el forward es bajo. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo la compañía está cotizando más cerca de las 22 veces. ¿Pero por qué? Porque el año que viene se prevé que la compañía pueda crecer un 23%. Si la compañía cotiza a 22,5 veces y le restamos más o menos un 25% de crecimiento, tendríamos que la compañía estaría cotizando del año que viene unas 17 veces. ¿Es sensato para una compañía que va a crecer a tasas del 23, 25%? Pues bueno, sí, puede ser sensato. ¿Es sensato que una compañía que, como es Tesla, cotice hoy a 93 veces si va a crecer el año que viene a un 23% o un 25%? Pues sería que estaría cotizando a 70 veces PER. ¿Sabéis qué yield es 70 veces? Si dividís 100 entre 73, os sale que estaría cotizando con una yield del 1,36%. Es una salvajada. No va a cotizar ese múltiplo. Entonces, el modo de resumen final. Cuando nosotros hacemos una valoración de una compañía a nivel profesional, lo que buscamos es ¿Puedo yo aplicarle un múltiplo igual al pasado a esta compañía? Sí, puedo aplicarle un múltiplo igual al pasado a esta compañía si las ventajas competitivas de la compañía se mantienen, es decir, sigue siendo el líder, si la cuota de mercado se mantiene, si los márgenes se mantienen o se expanden, si las ventas crecen o se mantienen. En esta compañía tenemos el caso de que muchas de las premisas que se llevan o que suceden no se cumplen. Entonces, ¿quiere decir que Tesla va a ser una mala inversión? No. Lo único que ocurre es que Tesla jamás va a volver a estar cotizada a 90 veces beneficios. Y si ocurre, será algo totalmente irracional. El múltiplo al que hemos aplicado hoy a Tesla, me parece un múltiplo totalmente justificable. Es una compañía que sigue teniendo, ojo, tener el 32% de la cuota de mercado sobre un mercado de un trillón es una barbaridad. Está súper bien. Pero, es lo que os digo, aquí no estamos diciendo si Tesla es una buena compañía o es una mala compañía. Estamos diciendo si Tesla es una oportunidad hoy. En mi opinión, hoy Tesla no es una oportunidad. Simplemente se ha reseteado una valoración que estaba una valoración muy exigente. Y ahora la compañía puede ir bien, puede ir mal, no lo sé. Pero, obviamente, es una compañía que empieza a estar a una valoración más sensata. Oye, que si Tesla sigue corrigiendo, sin duda, pues bueno, puede estar atractiva. Atractiva. ¿De acuerdo? Ahora, pues bueno, considerando que tenemos niveles de inflación del 5, 6, 7% e invertir en una compañía que, ojo, no me he adentrado en ajustar datos, pero según los datos de los analistas y aplicando un múltiplo de 20 veces, nos daría un retorno hasta 2026 de un 5%. Yo prefiero buscar otras compañías. Creo que hay más de 50.000 compañías cotizadas que nos ofrecen mucho mayor margen de seguridad. Y que, bueno, aunque es una compañía que, repito, ha hecho algo increíble en el pasado, y lo decía Charlie Munger, creo que en los próximos años a lo mejor su desempeño no es tan estelar. Pero, ojo, sé que es una compañía muy polémica, que desata pasiones y tampoco quiero crear aquí ningún tipo de conflicto. Pero, en mi opinión, creo que hay otras compañías y creo que Tesla va a tener un entorno muy competitivo en los próximos años. Recordad, chicos, que el tema de Tesla, yo sé que levanta muchas pasiones, la compañía, sé que ha ido muy bien, sé que mucha gente está invertida en ella, pero, de verdad, independientemente, y esto os lo digo con total sinceridad de los datos, si pueden ser mayores las tasas de crecimiento o menores, a mí particularmente no me gustaría, y aunque a alguno de vosotros os pueda parecer un genio, no me gustaría estar en manos de Elon Musk, que muchas veces pues tiene comentarios muy desafortunados y fuera de lugar, y que muchas veces creemos que no está realmente enfocado en la compañía. Aún así, oye, ojalá que vaya fantásticamente bien, en mi opinión, Tesla, pues aunque haya caído un 70%, para mí no es oportunidad. Pero, oye, cada uno puede tener su opinión, ¿de acuerdo? Recordad que todo lo que decimos aquí tiene única y exclusivamente un carácter educativo y formativo. Me parece que este es el principio de una gran amistad. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.